Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Pido disculpas a todos por esas imágenes. Platur Koglu está muy desmoralizado. La razón es que las imágenes privadas con Alpnavruz se filtraron a la prensa. Por ello, Platur Koglu ha hecho una declaración y ha pedido disculpas. Aquí está la declaración hecha por Latur Koglu en su cuenta de Twitter. Vea nuestro vídeo hasta el final para acceder a todos los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Como puedes apreciar, dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Aquí está la declaración hecha por Latur Koglu en su cuenta de Twitter. Os pido disculpas a todos, lo último que quiero es entrar en la agenda con mi vida privada. Gracias por vuestros comentarios agradables y gracias por vuestros comentarios malos. Amar significa quedarse con él. Amar significa quedarse cuando cada célula de tu cuerpo está huyendo. Es muy triste que una mujer joven haga semejante afirmación. A veces cruzamos demasiado la línea. No somos dueños de la obra de los artistas que amamos. Son seres humanos y tienen derecho a vivir como quieran en su vida privada. Invito a todos a hacer autocríticas sobre esta cuestión. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.